Aunque para muchos las puertas del desempleo siguen abiertas... Estoy trabajando en la hostelería y el día 30 acabamos de trabajar. Para encontrar una subida menor del paro tenemos que remontarnos a 2007. Siete años después, aunque se sigue destruyendo empleo, el paro ha aumentado en algo más de 19.720 personas. Son bastantes, sí. Antonio es uno de los muchos profesores que por fin ha encontrado trabajo en septiembre. El año pasado no trabajaba, este año tuve la oportunidad y a disfrutarla y a trabajar para que pueda continuar. El campo, la industria y la construcción también están empujando hacia una recuperación que el gobierno considera encarrilada. Si perseveramos en las políticas que hemos llevado a cabo a lo largo de estos últimos tiempos podemos verlo de otra manera distinta que como lo veíamos hace tres años. Pero mientras Rajoy centra su empeño en bajar la persiana de la legislatura con menos parados que cuando llegó, los sindicatos denuncian el repunte del empleo precario. Y es que aunque los contratos indefinidos suben, uno de cada tres de los nuevos empleados trabajan por horas. Cuando se va a dar un máster me fui a apuntar al paro porque no sé a ver si tengo alguna posibilidad de conseguir trabajo. Esperanzas como las suyas han hecho que también en septiembre aumente la afiliación a la seguridad social.